Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es! Háganle una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrasura Muévete mi negra que entonces es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzanas Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana No te vayas te lo pido por Dios Vuelve te lo ruego Si es preciso te pido perdón Por algo que no he hecho Si al marcharte y al decir adiós Acabas con mi vida Y en mi pecho hay bastante dolor No me hagas otra herida Y es que en mis ojos el llanto se terminó Y es que me siento atrapado Quiero escapar No te detengas mi vida No fingas más Todas mis penas contigo Quiero olvidar mujer por Dios Alguien me ha contado que te vieron sola Sola, sola Dicen que me quieres Dicen que me lloras Lloras Vuelve amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Soledad la que siento Que sin ti Te juro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi letra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la última casa del barrio vive un amor Muchachita de cabellos negros Muchachita de cabellos negros boca de flor En la última casa del barrio vive un amor Muchachita de cabellos negros boca de flor Hoy te he visto pasar junto a mí He pensado en los años En que éramos niños Y mirábamos lejos Lo que era el vivir Qué obsesión la que he sentido Recuerdo juego de los dos Y siento un calor penetrando En mi cuerpo por tu amor Qué obsesión la que he sentido Recuerdo juego de los dos Y siento un calor penetrando En mi cuerpo por tu amor El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí Hoy más que nunca me siento Prisionero de la soledad Mi alma se quema por dentro Y tu amor ya nunca vendrá Nunca vendrá Con tu depresión, mi negra Tú me negaste la dicha Y que tu labio firmara La carta de la libertad La libertad Mi corazón no resiste más Mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz Mi corazón no resiste más Vicio, prisionero Prisionero de la soledad Vicio, prisionero Tus depresión me van a matar Impostora que a cualquier hombre Devoras tú Con todas tus artimañas Hasta tú misma te engañas, con todas tus certimañas Hasta tú misma te engañas, impostora Dices ser muy honrada con tu apariencia y solo es mentira Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones Impostora, me traicionaste, impostora, mal me jugaste Impostora, era mentira, impostora, que me querías Morena, ¿cómo estás tu cucu? Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andate no sea malita Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Me había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, 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 derecha A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Sígueme DJ Max Tienes la ponzoña de un alacrán Mercenaria de tristeza Eres tú Tú, sólo tú Portadora de destines y dolor Tú eres tú Eres una rosa con espina Espinando el que camina En el valle de tu amor Te ensañaste con quien te quería Y me diste tu veneno Me enterraste tu aguicón La ponzoña y el veneno Es tu símbolo en el amor Arrancarte de mi vida Veneno Venenosa lo juro yo Sabes que se quiere en la vida Se pagan las heridas Se llora por amor Las rosas que han sido lindas Con el pasar del tiempo Ya pierden su color Cuando no estás a mi lado Siento una pena Cuando sé que tú no estás amor Todo, todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar Siento que sólo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Siento que sólo me ahogo Y así nuestra casa No es la misma Siento la cama Y hay un frío que me mata La sala, la cocina, la terraza Todo parece extenso Parece de un cuento de hadas Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena Yo la amo Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena Yo la quiero Hoy un lamento lleva mi alma triste Triste lamento porque tú te fuiste Hoy un lamento lleva mi alma triste Triste lamento porque tú te fuiste Ya no podré detener aquel tiempo De aquellos días que tanto me quisiste Ya no seré aquel mismo tan alegre Si mi alegría al pensar en ti se muere Ay, 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 ay Si mi alegría al pensar en ti se muere Ay, 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 ay Si mi alegría al pensar en ti se muere Ella vive convencida de que todo puede hacer Porque es muy bonita Porque es muy bonita se cree la única mujer Como en nada piensa cualquier cosa de creer Es muy peligrosa a la hora de conocer Porque es interesada Puede ser muy traicionera Un día se va y te deja Si tú no le das nada El amor no le interesa Ni las cosas del alma Deslumbrante de belleza Pero nada en la cabeza El amor no le interesa El amor no le interesa Ni las cosas del alma En clubes y en taberna Es fácil encontrarla Porque eres así Cabecita hueca Vives muy feliz Cabecita hueca No pienses así Cabecita hueca Que no eres feliz Cabecita hueca Y a pesar de todo Sigo enamorado De ti Mamacita Hoy es otro momento De volverte a ver Que feliz me sintiera Tenerte otra vez Si vives en mi mente Sigo enamorado Tienes un encanto Que me ha cautivado El tiempo va pasando Y no puedo olvidarte Aunque tú me castigues Yo no puedo odiarte Me entregué dándote Todos mis sentimientos Y en cambio tú me pagas Con crueles tormentos Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tu indiferencia Me causas dolor Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tu indiferencia Me causas dolor Mujer difícil Te gusta hacer sufrir Oportunista Del ruego y la pasión Como te quiero Me quieres destruir Por tu desprecio Supre mi corazón Mujer difícil Recuerda que una vez Nos comprendimos Formando un dulce amor Hoy has cambiado Cometiendo un error Reconciliemos Volvamos otra vez Mujer difícil Mujer difícil No seas así Que con mi vida Vas a terminar Recuerdo el día Que te conocí Nunca pensé Que fueras a cambiar Si te vas Si te vas Porque no agarras Tu maleta Y no vuelvas Más Si te vas Porque has dado Tanta vuelta Si te vas Te vas Si te vas Porque no agarras Tu maleta Y no vuelvas Más Si te vas Si te vas Porque es que has dado Tanta vuelta Si te vas Te vas Puedes llevarte Mis caricias Y mis besos Y el manantial De mis recuerdos Para siempre Puedes llevarte Las alhajas Y el dinero Toma la ruta Que tu creas Más conveniente Pero me dejas Conmigo La esperanza De que sea libre Desde hoy Pa' todo el tiempo Pero me dejas Conmigo La esperanza De que sea libre Desde hoy Pa' todo el tiempo Libertad 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 Quiero ser libre Quiero mi libertad 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 Quiero ser libre Quiero mi libertad 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 Miro las aves volar, busco en la arena del mar Y en todas partes dibujo tu nombre Yo siempre quiero llegar para poderte abrazar Y estar rezado por nuestros amores Tienes que olvidarte del pasado Mira hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Tienes que olvidarte del pasado Mira hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Fue una aventura, de esas quedó la vida Y son errores que tu has de borrar Fue una aventura, de esas quedó la vida Y son errores que tu has de borrar Picara, astuta, taimada Vives pensando mal, traviesa y bribona Mujer tan descarada Eres chica mañosa, me quieres engañar Eres chica mañosa, me quieres engañar Picara, picara, picara Picara, picarona, seductora y tramposa Después que das amor Te empeñas en volar Como la paloma Volar, volar, volar Como la torca Descuidando el vidar Picara Cruzaste la frontera Te viste en otro lado Estaba envenenado Y ahora vuelves a mi Cruzaste la frontera Me viste en otro lado Estaba envenenado Y ahora vuelves a mi No crees que es una falta No crees que es un descaro Picara, picarona Ya me olvidé de ti No crees que es una falta No crees que es un descaro Picara, picarona Ya me olvidé de ti Picara, picarona Picara, picarona Picara, picarona Ya me olvidé de ti Picara, picarona No vuelvas más a mí Picará, 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 picará Melosa Me estás poniendo trampas, me mandas regalitos Me pones serenata, me crees que soy un tonto Tú a mí no me interesas Melosa No soy ave con ron, que llega algún panal Tomas para ocupar, consumiendo el veneno Y perdiendo el amor Melosa, melosa, tú eres otra cosa 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 ¡Venlo, eh! Melosa, melosa, tú eres otra cosa ¡Ay! Ven de mi lupita Bailemos brinca, brinca Ringo que está de moda Como la quebradita Este brinca, brinca No es de la banda machos No es de la banda cora Es de la dinamita Bailando, brinca, brinca Estoy enamorando Gozando, brinca, brinca Que sabe, sabe, santo Se goza el brinca, brinca Baila, baila, bailando Se baila el brinca, brinca Brinca, brinca, brincando Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Que es mi gomela Chica gomela Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Miguel Meser Todos empiezan Que le sirvan un ron Que le sirvan cerveza Que le sirvan repago O helado de fresa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le toje a la reina Viva lo pronto Chica gomela ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú, 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 tú Tú, 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 tú Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Ole, ole, mani, sale! ¡Eso, eso! ¡En la calle, en la barra! DJ Max ¡Eso, ese, 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 ese Gracias.